Completamente anodadado se encuentra el Grupo Conservador después del contundente resultado de las elecciones. Es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y es que familia, el Poder Judicial se prepara para la decisión de una reforma al darse cuenta que la Cuarta Transformación resultó ganadora con la mayoría calificada. Esto quiere decir que no tendríamos que pedir votos a los partidos de oposición, simplemente las reformas que tantos han querido del Poder Judicial, las reformas electorales, pasarían con la aprobación de los aliados de la Cuarta Transformación. Esto ha resultado de que incluso en el mundo internacional, en donde sabemos también el capitalismo, sabemos las empresas que han hecho negocio aquí en nuestra nación, resulta que el peso cae ante el dólar por la situación y el temor de que la jefa de gobierno pueda hacer una revolución dentro del Poder Judicial. Esto les alebresta y bueno, ya hay un contraataque por la Cuarta Transformación. Pues arrancamos con todo esto, porque miren nada más, el cómo el grupo PRIANRED no se la cree, no puede entender, como tanta gente, carro completo para Morena. De todas las gubernaturas simplemente se perdió una, hágame el favor, en el tema de Jalisco, que se estaría viendo también un robo de votos por parte del Movimiento Ciudadano. Y las demás, pues vuelven a ganar Morena, es increíble. Y bueno, todas las diputaciones también, la mayoría calificada va para carro completo, para Morena. Y ante esto, han mencionado, AMLO llega con un bono de esperanza que por lo visto no se ha agotado y se está extendiendo. La propia Azucena, chequen nada más. Para muchos es muy inexplicable, ¿no? Este tema de, con lo que decías, del tema de la seguridad, de la salud, la educación, etcétera. Pero Andrés Manuel López Obrador, recordemos, en 2018 llega pues como con un bono de esperanza que por lo visto no se ha agotado, ¿no? Ese es al que me refiero, justamente. Esperanza o revanchismos, porque son los dos lados de la misma moneda, ¿eh? Sí. O sea, por parte, no, no, tienes razón, por parte de la población, es decir, a mí me lo han dicho en la calle algunas personas, decir, él lo está intentando, pero es tan complicado que no ha podido, no puede. Entonces, ese bono de esperanza con el que inició López Obrador en el 2018 se está extendiendo como hacia Claudia Sheinbaum, ¿no? Como una oportunidad de continuidad para que se puedan hacer realidad las promesas del tantas veces candidato López Obrador y del hoy presidente de la República, Marco. Sí, yo creo que una de las críticas que ahora que hablamos de encuestadores, de políticos, de periodismo, de medios, que vale la pena que quienes nos dedicamos a tratar de entender estas situaciones políticas, una de las críticas que debamos hacernos es que me parece que durante mucho tiempo estuvimos atendiendo, estudiando e impulsando todos aquellos eslabones formales de la democracia, de 1977 a la fecha, pero no atendimos que esos eslabones no estaban marcando una forma cultural de entender la propia democracia, de tal manera que iban, por un lado, en esa democracia real, tangible, pero en el terreno en el que yo quisiera llamar su atención formal, a que no estaban cambiando los patrones culturales, las costumbres de la gente, de la que asocia desde el año de los cuarentas al peladito como... Pues se lo tiene, ¿no, familia? No entiende cómo tanta gente salió a votar por Morena, convirtiéndose Claudia Sheinbaum a la presidenta más votada de la historia. Sin embargo, y además de el 30% más de votos que Xochitl Galvez, pues esta candidata del PRIAM pretende judicializar las elecciones y además de que ella habría mencionado aceptado la derrota, bueno, se ha hecho para atrás y presenta una impugnación señalando que van a señalar la intromisión del presidente López Obrador, además del tema de la violencia, buscando así que dentro del poder judicial pues les haga la chamba de poder tumbar estas elecciones. Con 30% más de votos, háganme el favor, eso se cumpliría, eso puede ser permitido con la ley, pero simplemente con el 5% de diferencia, no el 30% de las votaciones. Ahora, el presidente Obrador llama espectáculo bochornoso a que Galvez haya salido a proclamar su victoria sin evidencia y ante un colasal derrota, cuestiona a sus asesores que la expusieron, que salió a decir que ella habría ganado, ya que el Instituto Nacional Electoral y que diferentes encuestas durante meses habrían mencionado la victoria avasalladora de Claudia Sherman, pues salió a admitir que la perdedora. Sin embargo, pues bueno, ella hace esta cuestión de que meterá estas impugnaciones, veremos qué sucede y veremos si el Poder Judicial se atreve a tumbar esta gran elección. Por eso, Norma Piña, y al saber que tiene la mayoría calificada, inmediatamente, y esto no había sucedido, la Suprema Corte felicita a la actual ganadora. Piña le desea éxito a Claudia Sherman, ofrece diálogo abierto. En una carta, la ministra, firmada por todos los ministros también, señala un diálogo entre poderes y para responder a las demandas de justicia de los mexicanos. No dio su brazo a torcer, ¿por qué? Porque sabe que no tendremos por qué preguntarles y se aprobarían también todas las reformas de la Cuarta Transformación. Les saludo con motivo de los resultados derivados de un importante proceso electoral en el que usted ha sido elegida próxima presidenta de México. Esta decisión de los mexicanos representa sin duda un hilo en la historia del país. Le extendemos una sincera felicitación y le deseamos éxito. Desde el Poder Judicial reiteramos la importancia para nuestra democracia del diálogo abierto y honesto entre poderes y nuestra mejor disposición para responder en conjunto a las demandas de justicia de la ciudadanía, ¿no? Ahí firman todos los ministros pidiendo este diálogo. Pues el presidente López Obrador habría mencionado que tendría la mayoría calificada durante un mes antes de salir de la presidencia y en este mes podrían aprobar lo que es el Poder Judicial a las reformas también al poder a reformas electorales. Sin embargo, menciona que él se comunicará con Claudia Sheinbaum para hablar de estos temas especialmente y que recibirá en Palacio Nacional de Urgencia para también ver el tema de pasarle el país completo a la primera mujer presidenta. Esto fue lo que dijo el presidente Obrador. Yo sí pienso que se tiene que abordar el tema de la reforma al Poder Judicial porque no es posible mantener un Poder Judicial que no esté al servicio del pueblo, de la sociedad, que esté al servicio, como es de dominio público, de una minoría. y a veces de la delincuencia, al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Y tiene que ver un Poder Judicial que represente a los mexicanos. O sea, incorruptible. Porque si no, no avanzamos. Ahí lo tienen, este tema de que la cuarta transformación logra la mayoría calificada ocasiona que efectivamente el peso caiga ante el dólar, mencionando diferentes bancos también por la victoria de Morena, mencionando la bolsa mexicana, cayeron con fuerza este lunes luego de que las elecciones celebradas del domingo y se menciona que es por el efecto de haber ganado carro completo, el Congreso, la mayoría calificada, y que esto podría poner en tela de juicio reformas ante las independencias de poderes, que se podría reflejar, pues algo muy en contra para los empresarios, para las empresas, etcétera. Este es un tema muy importante que, bueno, la cuarta transformación logra estabilizarlo, mencionando que el tema financiero, el secretario de Hacienda se mantiene con la jefa de gobierno, Claudia, el mismo secretario del presidente Obrador estará también con Claudia, que tiene bastante buena aceptación entre los temas internacionales, entre la gente, tema financiero, económica, y bueno, con esto se pretende estabilizar este miedo caótico que se está generando a nivel internacional o entre las empresas de que Claudia podría reformar todo, una constitución, incluso crear una, ¿no? Es el miedo que tienen ante la mayoría calificada. Pues ahí está la información. Si le pareció, si le gustó, ya lo sabe que es su canal. Nos vemos hasta la próxima.